¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo, José María García Álvarez Coque, hablando del curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. Estamos en la unidad 8, los Acuerdos Internacionales y la Agricultura, y en la lección, la Organización Mundial de Comercio y la Agricultura. Vamos a ver cómo se ha insertado el sector agrícola en la Organización Mundial de Comercio. Hay que tener en cuenta que hasta 1994, la agricultura, el comercio agropecuario, estuvo excluida del sistema de comercio basado en reglas. Es decir, cada estado tenía la facultad de realizar las políticas agrarias sin necesidad de respetar un acuerdo sobre agricultura y respetar algunas reglas del GATT, como la prohibición de subvenciones a la exportación. En 1995, después del ciclo de negociación llamado Ronda de Uruguay, se pone en marcha el Acuerdo sobre la Agricultura. Por primera vez, la agricultura se incorpora al sistema multilateral de comercio. Claro que esta incorporación se realiza con unas reglas específicas, con suficiente flexibilidad. Estas reglas se organizan en tres apartados o tres pilares. Acceso a mercados, competencia a exportaciones y ayuda interna. El acceso a mercados, regulando los límites de los gobiernos en cuanto a la aplicación de aranceles y otras condiciones de acceso referidas a las importaciones. La competencia a exportaciones, relacionada con las ayudas de exportación y la ayuda interna con las políticas de ámbito doméstico, como las intervenciones de precios o los subsidios internos a la agricultura. De manera transversal, se ha planteado una flexibilidad en la aplicación de plazos o reducciones arancelarias a los países en desarrollo. Es lo que se denomina el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. Veamos estos tres pilares, uno por uno. El acceso a mercados planteó, y así se acordó, la conversión de barreras no arancelarias en aranceles. Y la negociación de límites máximos sobre los niveles arancelarios aplicados. Claro, que como he dicho, todo esto se planteó con mucha flexibilidad, para que los países pudieran tener todavía margen de maniobra. Y en ese sentido, se acordó para una serie de productos, una salvaguardia especial agraria, que hay que decir que sobre todo ha beneficiado a los países industrializados. Y la aplicación de contingentes arancelarios para dar un acceso a los productos importados. Pero hay que tener en cuenta también que estos contingentes que se tienen que administrar con licencias, a veces han servido más de restricción al comercio que de apertura al comercio. Y también se han aplicado, sobre todo, en los países industrializados. El segundo pilar es la competencia a exportaciones. No se prohibieron los subsidios a la exportación. Esto decepcionó a algunos países. Pero sí se redujeron los subsidios, con normas bastante flexibles. Por ejemplo, la ayuda alimentaria, que puede ser considerada en algunos casos como una subvención a la exportación y que puede desplazar la producción agraria doméstica, pues quedó exenta de los compromisos de reducción. En la actualidad, la situación de precios mundiales altos hace los subsidios a la exportación innecesarios, pero hay que decir que todavía el acuerdo permite la aplicación de estos subsidios. Finalmente, la ayuda interna. Las políticas domésticas de apoyo a la agricultura, las ayudas a los medios de producción, las ayudas directas a los agricultores, las ayudas agroambientales, se clasificaron en distintas cajas o compartimentos. La caja verde permite aquellas ayudas que están exentas de compromisos de reducción. Por ejemplo, los pagos desacoplados, el pago único de la Unión Europea, las ayudas agroambientales. La caja ámbar plantea ayudas con efectos de distorsión en el comercio y que se vieron sujetas a compromisos de reducción. Para que Estados Unidos y la Unión Europea aceptaran el acuerdo, se creó otro compartimento, la caja azul, que son ayudas insertadas en programas de control de la producción. Y para los países en desarrollo, se aplicaron las cláusulas de trato especial y diferenciado que les daban un margen para ayudar a la agricultura. Cuidado, cuidado, que hay muchos países en desarrollo que no tienen presupuestos para ayudar a la agricultura, con lo cual, pues se planteó esa categoría, pero hay que decir que si el gobierno no puede, pues no la va a poder utilizar. La flexibilidad se muestra en el juego de cajas en el caso de la Unión Europea. Aquí tenemos, por ejemplo, el límite de la caja ámbar al final de la ronda de Uruguay. En amarillo tenemos cómo se ha ido reduciendo la caja ámbar de la Unión Europea, lo cual nos llevaría a pensar que la Unión Europea ha reducido sus intervenciones y sus ayudas con efectos de distorsión en el comercio. Pero también habría que ver la caja azul, que son esas ayudas permitidas que tienen que ver con los pagos directos por hectárea o por cabeza de la reforma llamada McSharry de 1992. No se quedó sin protección la Unión Europea, la agricultura europea, porque las ayudas de caja verde han ido ampliándose, sobre todo a partir de 2005, con la incorporación del pago único por explotación que se da con independencia de las decisiones de producción. Y, por tanto, la Unión Europea argumenta que no distorsione al comercio. Hemos visto que, en cierta medida, la caja verde aparece como una especie de refugio de subvenciones, exento de compromisos de la OMC. Como resumen del tema, hay que decir que el acuerdo sobre la agricultura ha limitado la capacidad de los gobiernos para intervenir en la agricultura. Sin embargo, el margen de maniobra para proteger la agricultura es todavía considerable. Y, en ese sentido, los Estados todavía tienen posibilidad de realizar políticas con un impacto en sus sectores agrarios y en el comercio internacional. Este tema se ha basado en la siguiente bibliografía, cuyos detalles los pueden consultar en la plataforma. Y, si quieren más información, les recomiendo que vayan a la página web de la OMC y a la página del International Agricultural Trade Research Consortium. Gracias por su atención. Gracias.